bienvenidos a la iglesia palabra viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de dios que es jesús vamos a ver juan capítulo 12 versículo 9 en adelante vamos a leer todos unánimes juntos gran multitud de los judíos subieron en todos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de jesús sino también para ver a lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en jesús vamos a orar pidiendo a dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu que la palabra cumpla el propósito para el cual él la envió digámosle no más a la religión digámosle al señor más bien que sea la relación viva eso es lo que dios quiere la relación viva es que nosotros seamos transformados en nuestra vida diaria en nuestra experiencia por la palabra de no juguemos más a ser cristianos seamos realmente cristianos vamos a orar padre celestial nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad tu palabra es verdad señor jesús y necesitamos ser transformados por tu palabra a quien iremos solamente tú tienes palabras de vida eterna como decíamos en los cantos de alabanza nos acercamos a ti nos rendimos ante tu amor te necesitamos señor ven y sobra en nosotros padre te necesitamos sin ti nada somos señor quita toda dureza de nuestro corazón quita toda grosura que el enemigo haya puesto alrededor de nuestro corazón que no permita escuchar tu voz toda dureza nuestra toda terquedad vence la padre que la vida señor sea corriendo que la muerte sea desplazada que la oscuridad sea quitada por tu luz padre celestial ayúdanos a vivir jesús bendice este tiempo santo y único padre celestial obra con poder ahora en el nombre de jesús te lo pedimos por medio de tu palabra derramando de tu gracia en esta hora gracias te damos en el nombre de jesús amén pueden sentarse es una porción estamos viendo el evangelio de juan llegamos hasta acá y es una porción muy particular acabamos de ver la resurrección de de lázaro no jesús llegó supo que lázaro estaba enfermo y entonces él se queda esperando no va inmediatamente a socorrer a lázaro que está enfermo y entonces los discípulos como que pero este hombre y entonces él dice no 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 lázaro está durmiendo y entonces vamos a subir para que dios sea glorificado esperemos que muera para que dios imagínense esperemos que muera para que dios sea glorificado y entonces ellos se quedan como medio y cuando jesús llega que ya ha muerto lázaro las hermanas recriminan a jesús le dicen señor llegaste tarde sabe que dios nunca llega tarde dios nunca llega y entiéndanos si usted está aquí en esta situación de su vida en esta circunstancia deje que dios se glorifique y deje que dios de otra vez vida a lo que esté muerto y deje que sea dios el señor reviviendo en toda esta todo lo que el enemigo vino a hortar matar y destruir que sea el señor dando generosamente que sea el señor dando la vida y que sea el señor reconstruyendo él es reparador de portillos dice la biblia él no vino a arrancar la caña cascada él no vino a pagar el pábilo que hume y dios es el dios de los prodigios él es el que hace nuevas todas las cosas las hermanas de lázaro lo recriminan señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y jesús le dice unas palabras impactantes mire conmigo en el versículo capítulo 11 y versículo 25 y 26 le dijo jesús que yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto todo aquel que esté muerto y cree en mí que vivirá ahí la biblia está hablando de dos tipos de muertes claro nosotros solamente tenemos en nuestra conciencia la muerte física porque es la que vemos es la que podemos palpar es la que podemos nosotros experimentar creo que todos nosotros hemos sufrido la pérdida de un ser querido y entonces esa muerte y uno va al velorio y esa el llanto y el dolor y qué pasó y qué será y mira aunque sea la abuelilla viejita que uno ya quería que descansara aquí está Rosalí bueno la mamá de Rosalí cuántos años estuvo tu mamá postrada en la cama cinco años pero ya era mayor cuando ya se postró en la cama cuántos años de cuántos murió de 83 ya le hice ahogar los ojos otra vez y entonces 83 años pero ya estaba viejita inclusive cuando llegamos a orar oramos para que ya descansara porque era una situación dura todo el tiempo y acostar y sin embargo cuando murió el luto porque uno sabe hay que descansó pero no también dice nada pero yo quiero que porque porque en el corazón del hombre está la vida eterna pero no es la vida eterna en este cuerpo de muerte y en este cuerpo de sufrimiento es la vida eterna delante de la presencia del señor por los siglos de los siglos y eso es lo que añoramos nosotros aunque no conozcamos de esa vida eterna porque dice la biblia en eclesiastes que dios puso eternidad en el corazón del hombre mire si no fuera así porque ante la muerte el hombre siente tanta pesadumbre usted ha visto alguna vez a un gato haciendo duelo por los hijos venga venga se le mueren los hijitos y venga le sirve leche no es más apenas se mueren los hijitos hay que hacer con los hijitos el gato cuando los tiene si se muere se los come entiende por qué porque los animales no tienen espíritu los animales no tienen trascendencia los animales o ha visto una una gatita llorando ay señor que es el alma de mi gatito no 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 los animales no tienen eso porque tienen sentimientos fíjese que tienen más lealtad que los seres humanos si estaba hablando con hernando de esta semana que fuimos a predicarle a los pastores de soacha y bueno no sé cómo es eso de castilla la nueva pues allá lejos y y entonces él me contaba que pasó la situación tan crítica tan dura él es un hombre de fe de hace muchísimo tiempo él tiene más años de cristiano que yo yo tengo de cristiano 20 23 de pastor y yo tengo 32 años de cristiano él tiene 40 no sé si hay alguien alguien de más de 40 años de cristiano alguien aquí además de 40 años de cristiano no de más de 33 yo soy el más viejo así cuántos años cuántos años alicia ahí alicia me ganó pero pero entonces él me contaba que tuvo un momento tan así hago tan duro su empresa está quebrando sin plata sin nada sin nada y él llegaba a la empresa a llorar ni siquiera a orar a llorar el único que le batía la cola el perro pero hay alguien más grande que un perro quien Dios y estaba ahí orando para purificar el carácter para que siempre se levantara con más poder en el espíritu y con más fe si no es a que lo estaba disciplinando sino que estaba bien puliéndolo para ser un instrumento más efectivo en el reino de Dios pero usted entiende que nosotros pasamos los momentos duros Dios permite para qué para qué permite Dios los momentos duros para que nosotros aprendamos qué es la vida eterna qué es la vida del espíritu qué es lo importante por qué es que nosotros debemos luchar señor si hubiera venido antes mi hermano no habría muerto dice Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá mire ningún ser humano jamás ha hablado así por más loco chiflado y desquiciado que esté o por más poder o por más espiritual que haya sido estas palabras jamás las dijo Buda estas palabras jamás las dijo Mahoma estas palabras jamás las ha dicho nadie que yo soy la resurrección y la vida y el que crea en mí aunque esté muerto que vivirá nadie en el mundo ha dicho eso solamente Jesús y dijo mire va a llegar la hora en que el hijo del hombre hablará y los muertos los sepulcros serán abiertos y los muertos se levantarán mire conmigo Juan capítulo 5 aquí no estamos hablando de ser lindos quiere ser lindo vaya y vea las programas de Barney a Bacho a Bacho te adoro a ti no no estamos hablando de ser lindos para ser lindo no necesita usted venir a una iglesia cristiana pero una iglesia cristiana es el único lugar donde se habla de la vida del espíritu y donde usted puede recibir la vida por medio de la palabra de Jesús por medio de la fe en Jesús no hay otro lugar en el mundo por eso es santo santo significa que no hay otro igual que está apartado quiere divertirse vaya al coliseo vea un partido de fútbol vaya a un stand-up comedy vaya al teatro quiere divertirse quiere pasarla rico pues vaya a una feria vaya quiere recibir la vida la vida eterna escuche la palabra de Jesús escuche la palabra de Jesús ningún hombre ha hablado así Juan capítulo 5 versículo 24 dice de cierto de ciertos digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene que vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida de cierto de ciertos digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren que usted sabe que usted está muerto no sabía eso la Biblia dice que nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados que significa la muerte no significa la muerte que no exista a usted la muerte espiritual significa que usted no puede acercarse a Dios confiadamente y decirle Padre Nuestro en comunión íntima si es que uno religiosamente puede decirle a Dios Dios pero jamás conocerlo en la intimidad ¿quiénes son los que están planeando matar a Lázaro? ¿quiénes? ¿quiénes? ¿quiénes están planeando matar a Lázaro? dejemos un momento Juan capítulo 5 volvamos a leer volvamos a leer ¿quiénes están planeando matar a Lázaro? versículo 10 ¿quiénes acordaron dar muerte? también no solamente a Jesús sino también a Lázaro ¿saben quiénes? los religiosos cuando yo digo religiosos no piensa en una religión específica hay muchas religiones en él pero cuando yo digo religiosos hablo de las personas que por medio de los ritos disfrazan la vida de fe y no tienen vida de fe ay por eso yo fui interrumpido anoche ayer en ese grupo de jóvenes perdón Germán y perdón no sé si está Quilina pero es que eso no puede ser religioso eso tiene que ser vida eso no puede ser una conferencia ahí magisterial muy linda pues sí muy linda pero no es que nosotros nosotros no venimos a la iglesia a aprender unos conocimientos epistemológicos correctamente elaborados en el conocimiento no viejo aquí vivimos a vivir y a vivir la vida del Espíritu por eso yo quiero en la alabanza más yo anhelo más en la alabanza y anhelo más en el saludo y anhelo más en la predicación y anhelo más en todo lo que se hace de la iglesia ¿qué es ese más? la vida no puede ser una iglesia muerta tiene que ser una iglesia viva los sacerdotes los religiosos acordaron matar imagínese ese Lázaro tan de malas se imagina que usted se ha resucitado de la muerte y ahora quieran matarlo ¿sí? mejor dicho ¿saben por qué acordaron matarlo? ¿saben por qué no querían que él hablara? ¿saben por qué se volvió tan incómodo? dice ahí en el versículo estamos en Juan 11 10 en el versículo 11 dice porque a causa de él ¿qué? muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús ¿dónde están Ludi y Hermes? ustedes saben que ustedes dos deben estar juntos porque son pareja no fíjense ustedes ah es que está Ujier muy bien Hermes también no fíjense ustedes saben que ustedes son incómodos para Satanás y ustedes saben que buscará matarlo ustedes saben que nos aborrece pero saben que mayor es el que está en usted eso es poco diablo para tan grande Dios pero como muchos muchos están llegando a los pies del Señor por causa de ustedes ustedes son enemigos del Señor perdón de Satanás ustedes son amigos del Señor ustedes son sus pocas ovejas ciervos escogidos pero ustedes entienden que la vida nuestra tiene que ser usada para eso sabe que hace Satanás para que usted no lo haga que hace Leo para que usted no lo haga que hace para que tú no puedas hacer la obra que tú tienes que hacer lo distrae ¿con qué lo distrae? lo pone a pelear con Pilar lo pone a fregar con las hijas lo pone a mirar para los lados a la vecina lo enreda y si él no es sabio con las relaciones de este mundo y con la vida que Dios le ha dado pues termina no solamente enredado peor todavía terminará muerto y si después de haber recibido la vida en el espíritu él vuelve a morir ya no hay lugar para el arrepentimiento ya no hay quien lo salve ni Jesús lo puede salvar porque Jesús no puede morir dos veces por eso hemos de cuidar nuestra vida de fe ¿con qué? con temor y temor ¿usted cree que el problema es que usted esté de mal genio todo el tiempo peleando en su casa? no viejo ese no es el problema el problema es que Satanás viene por su alma el problema es que Satanás viene por el alma de sus hijos de su esposa el problema es que lo quiere enredar hay una guerra abra los ojos espirituales y entienda el mundo espiritual sepa cómo se está moviendo incluso los lutos excesivos es malo porque lo quieren ¿cómo lo neutraliza? no que no tenga con qué pagar el gas y ya nosotros somos tan tontos que ya con eso no fregó no que no que se le tronche el pie que el ojo le llore harto que cualquier cosa que se ponga a acordarse de la vida pasada y entre ay ay como la llorona ay mis hijos ay mis novios ya ya pasó las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas es más Dios es el Dios de las segundas oportunidades tenemos la oportunidad de hacer nuevas todas las cosas ¿y sabe qué? mejor aún la gloria postrera puede ser mayor que la primera él puede reparar de una manera que nosotros no nos imaginamos esa vida que Satanás destruyó él la puede poner a brillar usted no sabe a mí cuando chiquito me hicieron y me deshicieron pues empiece a ministrar gente y Dios se va a glorificar usted no sabe lo que está haciendo con las mujeres eso es un tiempo espectacular y liberación y sanidad y levantamiento y ahora estas mujeres ¿sí? ¿veíamos a tu tía echando fuera demonios ese viernes de la vigilia? no ella es súper tímida ¿no? ella es toda linda y decente ay pastor y ella sí y ese viernes ¡el espíritu inmundo fuera en el nombre de Jesús! mire yo estaba muy cansado ese viernes y me fui a dormir a mi casa ellas se quedaron hasta la una de la mañana pero después me contaron ellas viendo a esa mujer llorando libre abrazándose con la hija pidiendo perdón y restaurando su vida y el domingo siguiente o sea al otro día los dos días siguientes llegar con gente nueva a la iglesia esa señora que había sido libre usted entiende ese poder y así tiene que ser ella es linda pero por dentro un león espiritual y ese poder ¿es para qué? para unos pocos para los ungidos para los iluminados para los no para todos estas señales y esa es la iglesia viva por eso no puede ser una reunión aquilosada tonta y que no no, no, no tiene que ser una cosa de fuego tiene que ser una cosa que se esté moviendo el Espíritu Santo tiene que ser que la gente sea transformada llorando quebrantada animada ¿sí? nosotros salimos esa mañana de la reunión una reunión académica de cómo elaborar el PI del currículum de la escuela dominical pero salimos con ganas de comernos el mundo y de ganar a todos los niños para Cristo y por la tarde nos dio la clase el hijo de Paola y de de Diego de Paola y de Diego ¿sí? yo he posteado ya como tres veces ese video de ese niño enseñando la caída en el Edén el diablo y amalo amalo es obedeciendo y le dijo come come del fruto él entiende él entiende que Satanás está detrás diciendo Alejo pelea con tu mujer no tenga relaciones con ella mira a la vecina es el fruto prohibido vas a comer ¿entiendes que está tu vida ahí en juego? y no solamente la vida de la de sus generaciones no hablando solamente físicamente sino espiritualmente porque Satanás no quiere que Alejo haga pero Isaac lo entiende perfectamente decía un hombre de la congregación que ese él es representante de la cámara entonces dijo me impacta ¿qué? ¿qué les enseña a este profesor? dijo me impacta ¿qué? que lo que está predicando lo cree y lo vive representante de la cámara que él es abogado de los santos pero impactado por la enseñanza de Isaac usted entiende que esa es la labor que se está haciendo usted entiende que eso es la iglesia viva usted entiende que nosotros no podemos tener una religión inútil en donde venimos en un momentico cantamos los cantos y la vida sigue igual porque eso es muerte ¿qué es vida? ¿qué es muerte? cuando dice oiga porque usted no se muere pero parece muerto claro que sí y espiritualmente ¿qué es muerte? no tener la comunión con Dios de nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva anoche por anoche estaba muy cansado pero yo sé que Teresa y Rocío estaban más cansadas que yo porque desde por la mañana estaban pajareando por ahí revoloteando pero estaban felices ¿no? felices y ah ah qué nervioso pero no pero la gente los niños pero cansadas pero usted entiende que eso es que vida y vida en abundancia toda la usted se imagina la iglesia todos cumpliendo el propósito que el cual Dios nos llamó la iglesia viva satanás temblaría como quién sabe qué entonces hemos de hacer la obra no aquí tengo ya mi linda blanquita gracias entonces ya satanás satanás tiembla porque cada vida cada vida rescatada es un trofeo de su gracia cada vida mire aquí esta norma que un día estábamos en un grupo de estudio y hablando de un perrito y estaba llorando por el perrito y cuando se enteró que los perritos no tenían espíritu pero cómo así pero cuando recibió la vida todo lo que ha hecho toda la gente mire al lado está Marta y está Josana y aquí está y aquí está María Eugenia y María Eugenia está conectada a Marta Fajardo de Venezuela usted entiende como la vida corre no se puede quedar quieta y aquí está Rosalí también causa de se entiende que la vida no se puede quedar quieta que tiene que correr como usted que está aquí porque alguien alguien abrió su boca pero con vida no con muerte porque tiene que ser palabra viva tiene que ser que realmente haya sido atravesado le haya atravesado usted esa palabra y usted haya conocido a Dios esa es la vida del espíritu conocerlo conocerlo y que usted pueda decirle Padre Nuestro usted se acuerda cómo se acercaba a tu padre bueno algunos tuvimos malos padres otros buenos padres pero poderse acercar con toda confianza y decirle Padre Nuestro sabiendo que nos oye ay Padre ayúdame ayúdame será que sí será que no ay que vamos a hacer no si usted oro sabiendo que Dios le escucha usted ya no se preocupa que va a hacer porque sabe que Dios escuchó ya sabe que él vive que él es el Dios viviente dice ahí estoy leyendo Juan capítulo 5 versículo 24 de cierto a cierto digo el que oye mi palabra y que era el que me envió tiene que vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida de cierto de cierto digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren que vivirán usted sabe que el gran engaño de Satanás o la gran estrategia de Satanás es que la gente no se entere que está muerta espiritualmente y perdóneme si usted no está usando su vida para el propósito eterno espiritual sépalo está muerto si no está usando su vida para el propósito espiritual usted está muerto muerto no significa no existir se da cuenta cuando alguien pelea cuando pelean los novios o los esposos sabe que a partir de hoy usted murió para mí ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? pues que chao viejo lo elimina del whatsapp lo borra del facebook elimina todas las fotos de instagram rompe las carticas bota los peluches quiebra los las de los corazoncillos esos de plástico horrorosos capuchao bota todos los en nuestra época botábamos los discos de acetato ya no hay discos de acetato murió para mí quiere decir que ya no hay relación si usted no tiene relación con dios y tiene que examinarse tiene que examinarse si usted no tiene relación con dios usted está muerto aunque diga que vive mire conmigo apocalipsis capítulo 3 aunque diga que vive usted está muerto dice apocalipsis capítulo 3 escribe al ángel de la iglesia en sardis el que tiene los siete espíritus de dios y las siete estrellas dice esto yo conozco que tus obras que tienes nombre que vives y estas que muerto usted está vivo estoy hablando espiritualmente usted está vivo está teniendo la acción de la vida de fe dice sé vigilante afirma otras cosas que están para morir porque no haya porque he hallado tus obras que porque no he hallado tus obras perfectas delante de dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete porque si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti si muriera hoy si muriera hoy esa es la pregunta estrella por eso me encantan los funerales si muriera hoy usted puede decir ya estoy preparado ven señor Jesús se da cuenta ha hecho lo que tiene que hacer que está esperando viejo hoy puede ser el día estornudamos y morimos así de fácil es si yo sé yo sé que claro yo veo todas esas abejas en la iglesia parece una colmena toda esa gente reboroteando y haciendo entonces yo sé están haciendo una obra así es así es no puede ser otra vida no puede ser una vida estática quieta religiosa no ve que si uno es religioso terminará queriendo que matar no solamente a Jesús sino matar a los que por el testimonio están haciendo que muchos salgan de la religiosidad y vivan la vida ha visto esa gente que critica todo y que todo lo censura y que todo horror ahí a mí no me parece que hagan grupos de pareja pues viejo entonces haga los grupos del champiñón entonces los grupos de los solos vamos a hacer el grupo de los solos cada uno hay una esquina allá y entonces vamos a orar está bien también vale vamos a hacer el grupo de los desadaptados bueno está bien pero haga no critique haga porque si una persona con su limitación con las dos blancas está haciendo usted no tiene derecho a juzgar no tiene derecho a juzgar solamente tiene que juzgarse a sí mismo ¿sí? claro el espiritual todo lo juzga pero ¿quién? ¿quién? el espiritual ¿es usted espiritual? pues muéstrame sus obras y yo le digo si es espiritual o si yo soy espiritual que va viejo usted ni siquiera con un dedo quiere mover ni siquiera con un dedo entonces no diga que es espiritual ¿es espiritual porque es que juzgó? ¿criticó? no, no es espiritual es malo antes lo que es es malo destructor cabra nosotros somos los que construimos los que hemos de edificar el reino los que hemos de animarlos ¿cuántas veces te han animado ¿sí? vamos, vamos, vamos vamos, vamos esa es la labor de la iglesia juntos estamos llevando la vida eso es vida eso es vida dice ahí la Biblia estamos leyendo en Juan capítulo 5 de cierto digo viene la hora versículo 25 y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán nosotros estamos muertos miren conmigo Efesios capítulo 2 versículo 1 eso es lo que Satanás no quiere que la gente sepa ¿qué? que está muerta espiritualmente estoy hablando yo sé que usted come mucho y que ve televisión muy bien y que se la pasa riéndose y que vayase y sale y trae y corre que tiene vida en la carne yo sé porque si no no estaría aquí pero ¿sabe qué le falta? la vida en el espíritu ¿qué es la vida eterna? porque esta vida indefectiblemente no importa su edad se va a acabar mire quiere que le profetice algo seguro voy a profetizar ahora no le voy a profitar si va a tener carro o casa o beca o que se va a ganar el baloto no lo que le va a profetizar es algo segurísimo usted se va a morir esa palabra es segura póngala en el libro y séguela porque eso es seguro usted se va a morir ¿cuándo? no sé pero todos moriremos y puede ser déjeme decir solamente se necesita una cosa para morir ¿qué? estar vivo puede ser hoy ahora puede ser ya puede ser ya ¿me entiende? y entonces la vida eterna ¿qué? ¿no ha hecho nada por su espíritu? es pobre miserable desnudo sin vida dice ahí en Efesios capítulo 2 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy santo es gratuito es el que quiera ustedes saben el ofrecimiento de Dios que le está diciendo Dios venga déjese amar por mí no hay amor más grande no hay amor más grande no hay amor más grande el amor que más podíamos comparar en este mundo es el amor que sienten los papás por los hijos es el amor que se le que se le compara que se le acerca a la sombra si yo hablo de Isaac y a Diego y a Paola se le derrite el corazón y a los abuelos peor si yo hablo de Andrea y de David ay mi David y mi Andrea claro si yo hablo de esa chiquita inmediatamente bueno sépalo hay un amor más grande el amor de Dios por nosotros y lo vimos una vez pasada él quiere a él le ha placido darnos el reino él no quiere que ninguno se pierda en cuanto a Dios él ya hizo todo lo que tenía que hacer o sea entregó hasta la sangre de su hijo para que usted pueda llamarlo padre nuestro y sabe que hacemos nosotros cometemos el pecado imperdonable solamente hay un pecado que no tiene perdón despreciamos el amor de Dios y decimos sabes que dejémoslo para después esta noche viene por tu alma usted entiende que es lo que estamos despreciando porque ese es el pecado imperdonable despreciar el amor de Dios Dios que rico en misericordia porque por su gran amor con que nos amó estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias somos y usted sabe que eso le incomoda a los religiosos porque los religiosos quieren vivir una vida de fe aparente aparente y si usted es religioso usted no sabe el daño que le está haciendo al nombre de Jesús si usted vive una vida de fe aparente usted no sabe el daño que hace usted no sabe todas las morcillas que le está haciendo al diablo porque no es que la gente lo ve y dice si eso es ser cristiano viejo pues yo no quiero si usted es cristiano no yo no si eso es ser cristiano olvide eso eso no tiene nada que ver conmigo porque no ve quiénes son los que quieren matar a Jesús y a Lázaro quiénes quiénes Juan capítulo 11 versículo versículo 12 perdón versículo dice gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro quien había resucitado de los muertos yo estudié en Ibagué la carrera estudié ingeniería agronómica y pues yo era una caspa en la universidad no tan caspa pero era caspa molestaba mucho y entonces años después volví a Ibagué y fui a predicar a la iglesia y entonces conciencialmente yo no sé por qué me encontré con tanta gente de esa época como cinco amigos me encontré y entonces usted qué hace oye Diego usted qué hace usted no se había muerto no sé por qué había corrido el chisme en Ibagué que yo me había muerto oye usted no se había muerto no 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 y qué hace no yo soy pastor no no yo tengo que ir a ver eso pues fueron al domingo nunca han ido a la iglesia fueron a ver yo qué predicaba cómo así este sinvergüenza de siete suelas está predicando el evangelio dice que no fueron solamente por causa de Jesús sino para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos y yo le puedo decir mi vida fue transformada absolutamente el día que creí volví a la vida a la vida de verdad a la vida que vale la pena no a la vida de miseria de incertidumbre de dolor de tiniebla sino a la vida del espíritu y sabe qué no la cambio por nada por nada aunque tenga que morir físicamente no importa porque usted una vez que ha probado la vida eterna sabe qué por eso entiende por qué la maldad de abandonar la vida del espíritu es más mala que la maldad de no haber recibido a Jesús usted sabe que los que conocieron de Jesús y se volvieron atrás mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad que volverse atrás del santo mandamiento porque es doble maldad porque si usted estaba muerto y no conocía la vida bueno y se perdió bueno pero si usted la conoció y conociendo el amor de Dios se aparta del amor de Dios y lo cambia por las algarrobas de este mundo usted es más malo que los malos usted no tiene perdón ese es el pecado ay perdón primera de Pedro no me cree quiere temblar si usted es cristiano y está abandonando su vida de fe si volvió a la religión si volvió a estar aquilosado quieto sin sentido segunda de Pedro capítulo capítulo 2 versículo 20 no quiere cuidar su vida de fe está usted en grave aprieto Rosalí no puedes abandonar su vida de fe con temor con temblor con lucha con pasión como te conocí amando al Señor hasta el final por tus hijos por Diego mi tocayo que nombre tan difícil se me olvida por Diego por Nico por tu hija por el resto de la familia por la gente que te conoce por tus amigos por tu hermano ¿puedo ser a tu hermano? Alba de la estado viviente por todos los que Dios ha puesto a nuestro alrededor no podemos desmayar no podemos cansarnos no nos podemos dejar enredar no se deje enredar no se deje enredar no se deje enredar dice ahí en 2 Pedro capítulo 2 versículo 20 dice ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postre de estado viene a ser ¿qué? peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido ¿qué? volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo no podemos volver a después de haberlo conocido ¿entiende que eso es una doble maldad? ¿entiende que ese pecado no tiene ningún perdón? ¿entiende que nosotros hemos de guardar nuestra salvación con temor y con temblor? pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él ¿qué? muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús si usted ha resucitado con Cristo si usted ha recibido la vida en el espíritu sépan muchos tienen que venir a los pies de Jesús por causa de Jesús vamos a ponernos de pie y vamos ahora Padre Celestial nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre anhelando todas las cosas que vienen de ti y declarando nuestra necesidad de ti somos tan débiles somos tan tontos Señor nos dejamos enredar por cosas tan pequeñas Padre Celestial pero tú viste tú viniste para darnos vida y vida en abundancia Señor ahora 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 mismo Jesús si alguno de los que estamos aquí reunidos no te ha conocido Señor que te conozca Padre Celestial si alguno de los que está aquí reunidos no te ha expresado en su corazón jamás Señor yo quiero conocerte yo quiero llamarte Padre Nuestro yo quiero tener la vida en el espíritu esa es la oración que tú nunca dejas de contestar Señor que tú siempre contestas con un sí porque tú también quieres Señor salvarnos darnos vida en abundancia derramar de tu espíritu te ha placido darnos el reino hacer pasar todo tu bien delante de nuestro rostro Padre Celestial todo enredo de Satanás toda red toda trampa todo lazo toda mentira todo lo que él quiere engañar para amarrar nuestra alma para hacernos caer para desviarnos ahora mismo quítalo Padre y gloríficate en esta hora Señor Jesús todo espíritu todo espíritu inmundo que está causando engaño se va ahora en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que está enredando ahora se va en el nombre de Jesús todo lazo que haya sido echado sobre nuestra alma ahora es deshecho por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús ahora toda dureza de nuestro corazón ahora mismo que sea quebrantada por el Espíritu del Señor ahora en el nombre de Jesús amado Padre dígale por primera vez en su vida dígale amado Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado Padre toma nuestra vida te necesitamos Jesús gracias Señor amén amado Padre amado Padre amado Señor gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gloria a tu nombre Jesús amado Padre 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 amado Padre